¿Qué es el partido colorado considera que el proyecto de ley relativo al voto del exterior que interpreta la Constitución diciendo que es lo mismo estar afuera del país que estar adentro para votar es claramente inconstitucional. Hay disposiciones constitucionales muy claras que han sido señaladas por profesores de Facultad de Derecho como el doctor Correa Freitas, como el doctor Martín Rizzo, que demuestran que la Constitución distingue según la residencia del ciudadano en distintas hipótesis que no pueden de ninguna manera asimilarse a la situación de quienes residen en la República. Esa ley además requeriría dos tercios de votos del total de componente de cada Cámara para su aprobación y el Frente Amplio ha resuelto desentenderse de esa exigencia constitucional y aprobar ese proyecto con sus votos solamente en ambas cámaras. A nosotros esto nos parece muy grave porque más allá de las cuestiones de técnica constitucional, acá lo que se está afectando es acuerdos básicos de convivencia entre los uruguayos que vienen desde hace casi 100 años y con los cuales nuestra democracia ha sorteado muchas pruebas y nos ha permitido vivir en paz y ha permitido que ganaran las elecciones distintos partidos sin que ello alterara la normalidad en la vida de la República. Entonces frente a la gravedad de lo que está pasando decimos primero que vamos a impugnar a esta ley por inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia y además que no vamos a formar parte de ninguna comisión cuya finalidad sea la de implementar estas normas inconstitucionales que el Frente está impulsando. Haremos esto en coordinación con los otros partidos de la oposición si es posible y solos si no lo es, pero el Partido Colorado no va a permanecer ni callado ni quieto ante una evidente violación de la Constitución en la materia quizás de las más delicadas de todas que es la materia electoral con las correspondientes garantías.